La noche de este jueves, personal de la alcaldía Miguel Hidalgo retiró un anuncio espectacular de la azotea de un edificio en la colonia San Miguel Chapultepec, debido a que violaba el reglamento en materia de publicidad de exteriores que se implementó tras el sismo de septiembre del 2017 con el apoyo de grúas. El anuncio de ocho toneladas fue retirado con éxito. Los niveles de violencia en México están siendo alarmantes. Esta semana le informamos que durante el primer semestre del año se cometieron poco más de 80 asesinatos diarios, cifra que ya fue superada. Apenas el primer día de julio se cometieron 92 homicidios en todo el país, de los cuales 33 ocurrieron en Guanajuato, contabilizando a los 24 asesinados en un anexo en Irapuato, que la cifra sigue subiendo, andamos ya por 28. Y precisamente ante la severa crisis de inseguridad que se vive en Guanajuato, el presidente López Obrador reiteró que ésta se debe a la confrontación entre bandas del crimen organizado y la colusión en que existe entre autoridades y criminales. Añadió que las Fuerzas Armadas no van a dejar de tener presencia en Guanajuato, ya que el gobierno no abandonará a su suerte a la población. De que se haga una revisión sobre el funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia en Guanajuato.